Vamos a cambiar de información y esta jornada el presidente del estado Morales ha anunciado en el departamento de Ororo ante los incendios que se han registrado la creación de un gabinete especial para realizar las medidas inmediatas y sofocar los incendios. El presidente Evo Morales anunció la creación del gabinete de emergencia ambiental para elaborar un plan destinado a sofocar los incendios forestales en la Chiquitanía e instruyó al ministro de Economía y Finanzas la contratación de un avión Boeing 747, supertanque para combatir la propagación de los focos de calor. Se va a conformar un gabinete de emergencia ambiental para hacer frente a los incendios en la Chiquitanía y en toda la región del oriente boliviano. Es el gabinete ambiental compuesto por el ministro de la Presidencia, ministro del Gobierno, ministro del Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Rural y del Ministerio de Salud. Además de eso, después de hacer una pequeña evaluación, una evaluación importante, hemos instruido al ministro de Economía a contratar un avión Boeing 747, supertanque. Ya están tramitando para contratar y que nos ayude a pagar los distintos focos de incendio en el oriente boliviano. El jefe de Estado explicó que ese gabinete especial estará conformado por el vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico y la ministra de Salud, Gabriela Montaño. Se van a desplazar nuevas brigadas militares, policiales y voluntarios del país en temas de salud para atender incendios como también a la población afectada. Y a la una de la tarde, hermano vicepresidente, se constituirán con los ministerios, por tanto, hermano ministro, y nuevamente tienen que trasladarse al departamento de Santa Cruz, para hacer bien un plan, un plan de evaluación. El gabinete de emergencia ambiental se reunirá en las próximas horas en el municipio. de Roboré, donde iniciará la elaboración de un plan de emergencia con la movilización permanente e instalación de un centro de operaciones.